¿Qué tal? ¿Qué te gusta, Lina? A mí, no. Bueno, tú, sí, 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 ¿vale? Me gusta, Lina, me gusta muchísimo, Lina, me encanta. Pero ¿cómo no me va a gustar? Si es una mujer, es fuerte, es segura, está tremendísima, además. Es un sueño hecho realidad, un sueño el que tengo que ver todos los días en la base sin poder hacer nada. Lo siento, pero si no se lo digo, reviento. Déjame a mí. Tú no tenías que escuchar esto. Ya, pero lo he escuchado. Varias veces. Muchas veces. Elena. Chimo. ¿Tú estás segura que...? Madre mía, has sido una... Mierda. Sí, sí, justo. Yo también he tenido besos mucho mejores. No, 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 no sé, sos... Mierda, mierda. Nacho. ¿Qué es todo esto? ¿Qué haces? Si creías que iba a rendirme tan pronto es que no conoces a Nacho Zamora Leal. ¡Déle a mis cuates! Son los mariachis que tocaron en nuestra luna de miel. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Es muy bonito, Nacho. Pero créeme, una retirada a tiempo evita muchas bajas. No sabía que estuviésemos en carga. No, no lo estamos. Y espero que no lo estemos nunca. Elena, me dejas las llaves de tu coche. Tengo que llevar a estos a su casa y no caben en el mío. No, claro que no te caben. Te dije que no te compraras un diplaza. La crisis de los 40. Sí.